Bienvenidos al sorteo número 6167 de Cafeterito Noche para hoy lunes 23 de mayo. Nos acompaña los delegados de apostar y lotería de Risaralda, se ponen en funcionamiento las baloteras. Compre tu raspa y listo en todo el eje cafetero. En los puntos de apostar su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquieren en apostar su suerte y facilísimo. Muy atentos, el número ganador es el 1-0-4-0. Verificamos el resultado, 10-40. Delegado, por favor me confirme si este resultado es correcto. El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y enviamos un saludo a nuestros apostadores en Río Susu. Recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.